Eres una niñita kiflada Las niñas kifladas deben ser castigadas Hola chicos, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se va a tener un reciclacado ¡Todo de hecho! ¡Pau! ¡Aplausos! 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 Vamos a jugar Fran Bow, vamos a continuar Para los que no vieron la parte anterior El hechicero nos había dicho que teníamos que subir Aca, perfecto, y aquí está el gorrito Que se lo tenemos que dar Esto es como Harry Potter ¡Ah! ¿Qué se atreve a despertarme? ¿Quién? Soy Fran, sí Oh cielos, estás vivo, siento molestarte señor, soy Fran ¡Fran, ya veo! No sé lo que significa eso Ahm, solo mi nombre Oh, de acuerdo, el mío es Cotrem ¿Qué quieres saber? ¿Por qué? No, ¿quieres saber por qué? Perdón Jeje, soy un sombrero, no sé hablar Eh, cuénteme Claro, cuénteme Cotrem significa nacido del cielo Eh, yo solía ser una estrella Y como nací en el espacio es bastante lógico Oh wow, nunca conocí una estrella en persona Encantada de conocerle Igualmente Fran, entonces ¿Qué te trae por aquí? Eh, me envió el hechicero Obviamente me envió el hechicero A ver qué eres tú, gorro No puedo hacer eso, estoy divorciado ¿Qué? ¿Qué quiere decir con divorciado? Solo necesito el gorro, señor Es importante No puedo, si te doy el gorro Toda la isla sufrirá Tendrás que buscar otra manera de volver a casa El rey me dijo que no hay otra manera Por favor, ayúdeme Ya te lo he dicho, no puedo Mi esposa me dejó Ella era la que cubría mi cima Eh, hermano Eres feísimo, weón Obviamente tu esposa te dejó Si me quito el gorro Mi caliente lava puede matarlos a todos Incluida tú Ok Eh, ¿dónde está su esposa? Ahora mejor puedo hacer que vuelva Ella decidió que era el momento de empezar Una nueva isla Una nueva isla Ya sé dónde mierda está, weón Ya sé Eh, ok Corto conmigo Ya, esto no me importa Eh, ok Siento escuchar eso Mmm Perfecto Adiós, adiós, adiós Amada esposa Ya sé dónde está la esposa, weón Me lo acaba de decir En su nueva isla Porque en el video anterior Había visto que había una isla Eh, pequeña Que decía Es una pequeña isla Así que estoy seguro Segurísimo Que es para allá Vamos nomás Sé que te sientes sola Déjame ser tu mamá Deja que te alimente Ven a mi lado Qué mierda Y tendrán muchos nuevos amigos Con los que jugar No quiero que seas mi mamá Da mucho miedo Y no me gustas Fran ¿Con quién estás hablando? Con la mujer que hay ahí de pie Eh, no es nada gatito Ok, Fran se está volviendo Realmente loca, weón Esto era acá me parece Si mal no recuerdo Acá Pero era en otra estación Ah, aquí en esta estación Debería ser por acá supongo Vamos a ver si es que está acá Esta Esta es la cima, ¿o no? Porque antes aquí no había nada Y ahora que está Yo creo que sí Eh, hola señorita Despierte Tengo un mensaje para usted Sí, hola Una mensajera Buenos días Una mensajera de amor Amor Pero tú no eres rosa Eh, rosa No, soy la mensajera Del amor marrón y verde Mmm ¿Y tiene la mensajera del amor Algo que compartir, eh? Sí, por supuesto Estoy aquí en nombre del amor Para que vuelva con su esposo No, él Me puso muy triste Nadie tiene derecho A ponerme triste Eh, ¿qué mierda te hizo, weón? Bueno, él no pretendía Hacerle daño ¿Qué es lo que hizo? Era tan caliente Y me enamoré de él Por eso Uy, yo no morí Amor de montañas Algo que jamás entenderé Pero después Se hizo frío y aburrido Me sentí dejada de lado Lloré tantas veces Él solía hacer crecer Una hermosa flor roja Solo para mí En muestra de su amor Pero este año Nada surgió ¿Y sabes qué? Soy yo la que le protege Todo el tiempo Solo que era su consideración Eso es todo Eh, pero yo tengo La flor, po, weón ¿Para qué seguir hablando Si tengo la flor? Creo que hice todo Súper bien En la parte anterior Me siento súper Súper feliz A ver Y lo hice de casualidad, po, weón Ahí está la flor Toma Toma la weá Toma La flor roja Oh, muchas gracias Preciosa Eres de hecho Una gran mensajera del amor Gracias señorita Deberíamos volver con su marido Le echa de menos Te veré allí En temporada de invierno Ok, vamos Bueno, estoy como camión Partimos esta parte de Frambo Así que creo que vamos a poder Avanzar Por lo menos rápido Por lo menos Vamos para acá Vamos para arriba Y nos vamos al invierno Perfecto Ahí está Jejeje Es genial verlos A los dos juntos Y ahora me gustaría Llevarme el gorro Por favor Muchísimas gracias No olvidaré Lo que has hecho Por nosotros Vamos mi amor Escal hasta la cima Escalame el aguayito Ay, el amor Es tan lindo Soy Doctor Love Aquí está el gorro Gracias de nuevo Ahí está mi gorrito Vamos, perfecto Ahora tenemos que hablar Con el señor de acá Ok, adiós Hablemos con Nuestro amigo Eshi Eshi cero Le pasamos el gorrito Aquí está su gorro Señor Oh, mi gorro Siento la sabiduría Fluyendo por mi cuerpo Me siento feliz Eso es genial, señor ¿Qué es lo siguiente? El regalo de la tierra La fruta Creación de selectivos Y azarosos elementos Para comer Hermoso, ¿verdad? Jejeje Sí, es increíble Sí La fruta me está hablando Me dice El libro Mi libro de sabiduría Está en la biblioteca Pero ten cuidado El libro estará escondido Así que tienes que ser Insistente y paciente Pero no tengo la clave Puguen Eh, ah Muy bien Pero hay una contraseña ¿Pero hay una contraseña que necesitarás para poder entrar? Déjame pensar Piensa Tiene que ser algo sobre lo que aprendimos Te lo mueven el bote No, no, no Ok Oh, ya lo recuerdo La contraseña es Tus sentidos básicos son manipulados fácilmente Ciérralos antes de aprender ¿Y eso qué significa, weón? Significa que muchas veces permitimos que nos manipulen el entendimiento Siempre deberíamos utilizar nuestro sentido común Nadie debería decirte qué pensar o en qué creer Ten hambre de conocimiento y te verás en constante evolución Eso te hará libre Y habrá Hará que ames cada segundo de tu vida Oh, creo que es divertido pensar y aprender Y ser curioso ayuda mucho Me voy ahora a la biblioteca y encontraré su puto libro, señor Creo que no tengo ningún ítem que me dé el libro Ya, pero no importa Vamos a mirar la biblioteca de todas maneras Vamos a ver si es que por acá podemos encontrarlo Camino a la biblioteca Library, library Ok, perfecto Aquí siempre es como verano ¿Qué? No lo recuerdas, Fran Eres un asesino Qué mierda, por favor No me digan que Fran está lo que mató a sus papás Por favor, por favor Eres una niñita chiflada Las niñas chifladas deben ser castigadas Me está tratando de convencer para que me suicide No, Fran, por favor No, no quise matarles Yo no quería ¿Qué? ¿Qué? Oh, gatito Me siento completamente rota Me duele el pecho Oh, querida Aquí estoy para ti No llores Te quiero muchísimo Que mierda, güey Ok, vamos a la biblioteca Después vamos a ver Qué basura Es lo que está pasando acá A ver Alto ahí ¿Tienes la contraseña? Sí, así es Sí, de acuerdo ¿Cuál es la contraseña? Déjame recordar las palabras Hacer algo así como Tus ojos y oídos O sentido ilimitado Ciérralo antes de aprender Bien ¿Y por qué es eso? Porque entonces podemos ver Sí El conocimiento está en todas partes Incluso en la oscuridad En el silencio Puedes entrar Diviértete Oh, gracias Y ahora Supongo que vamos aquí a la máquina Empujar no funcionará Intenta abrirlo En vez de eso No entiendo Mierda ¿Qué es esto? Ahí Ese de allá 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 Adiós Está abierto Uf, esta manigera no va a girar Tengo que abrir la cerradura Ok, no Vamos a tener que ¿Esto qué es? Uno, dos, tres Ya, le vamos a sacar Una foto Vamos a sacarle una foto primero Para recordarlo Supongo que Volvamos todos Yo recuerdo que lo que estaban puestos Era ese último ¿Qué número es ese? Ese número es El Creo A ver Me la voy a jugar Es que bueno Si la chunto Me considero un puto Amo del universo Si tiene dos, uno Y en el capítulo anterior Había un personajillo Que nos hablaba Como de un juego De matemática Me da la sensación O no me acuerdo Parece Que es la serie De Fibonacci No tengo idea Porque La serie de Fibonacci Es Cero Uno Uno Dos Tres Cinco Ocho Porque se va sumando El número anterior Entonces Según esta tabla de acá Debería ser Uno Uno Después viene el dos Que sería Este con el puntito Después viene el Uno más uno No, perdón Dos más uno Es tres Después tres más dos Es cinco Que sería la E Lo estoy mirando acá Del celular chicos Por si acaso Después sería Cinco más tres Que sería Ocho Y sería Tres No, acá me equivoqué Este es el cuatro Mierda Hagámoslo no Calmado Era Uno Uno Después viene El dos Después viene El tres Después la cinco Después viene El ocho Cinco Seis Siete Ocho La ocho Después debería venir Ocho Y cinco Son Trece Y el trece Sería A ver Según esto Es un diez Más tres Sería S Más S Y concha Tu madre Era esa Loco Lejos Este ha sido Pero es que Weón El mejor La mejor Run Que he hecho En mi puta vida De frambón Weón Gira la manibela Loco Estoy impactado ¿Y qué hueá? ¿Y esto? Este debe ser el libro No alcanzo Qué típico A ver Vamos a usar el cuchillo No lo alcanzo Con el cuchillo Con la ropa Tampoco Parece Con esta Menos El crayón Ok Volá Le tengo que hablar A él Estoy leyendo Un libro Sobre unos conejos Que están cenando ¿Quieres verlo? Ok Weón Están comiéndose Una zanahoria Don mío ¿Qué? Un conejo blanco Se van a comer Su cena Pero weón Se están Te van a comer a tipo Weón Qué libro tan bonito Sí Ahora quisiera Seguir leyendo Por favor La wea tétrica Hermano ¿Y esto? Que pase un buen rato Leyendo su libro Oh Muchas gracias Querida Este no me dice nada Y este de acá ¿Qué me hace? Señor ¿De verdad necesito La escalera Ahora mismo? Yo también Ah Necesito la escalera A ver ¿Qué mierda te puedo dar Para que me den la escalera? Si te doy mi ropa Para que te vistas No Si te doy Mi pase de exterminador Para Ok No Si te doy Si te mato weón No Si te doy un crayón A veces las cosas Simplemente no funcionan Si te muestro mi foto Para darte pena No Y si te doy Esto No A ver ¿Qué hago? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo weón? Está ahí Weón Eres una animación Donde Estás así No necesitan la escalera Más que yo Loco Yo tengo autonomía Me puedo mover weón Y si cambio de estación Ay Ya perfecto Cambiamos de estación Ahora si puedo tomar la escalera Eso Eso Ok Ok Vamos a examinarlo Ya Eso debe ser un acertijo Nieve Nieve Ah Deben ser las piedras Tal vez Las piedras De 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 las estaciones Esto parece interesante Reconozco Cuatro estaciones Y las criaturitas Supongo que a gran hechicero le gusta dibujar Bebes y a meses Una semilla Un ojo con la estrella Una mujer embarazada Un corazón Solamente el esqueleto ahí Del esqueleto nace un bebé Que se transforma en una planta Y luego este buen se alimenta de todos los muertos Ok Perfecto Gracias A ver Señor hechicero Ahora tengo Su puto libro para usted Tome Señor Aquí está su libro Estaba dentro de la cajita de música Vía al muñeco Jejeje La cerradura de Itward Suena divertido Gracias por el libro Ciertamente me hace recordar muchas cosas Muchas Muchas Cosas ¿Y ahora qué? Le quedan dos cosas a la estrella Si Pez en el agua Ok Vamos con el pez 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 nadando libre Vuelve pececito Vuelve a casa Eh Adiós pez Te vas al agua Te amo pez Wow señor Despertó al pez Si Porque recordé como hacerlo No es hermoso Eso es mágico señor Puede hacer eso con otros seres Como humanos Por supuesto Pero solo si las circunstancias Son favorables Pero las circunstancias No son a menudo favorables Oh ya veo señor No Fran Tus padres no van a revivir Wee lo siento Así que necesitamos encontrar las piedras ¿Qué es lo cierto? El pez me dijo que mis zapatos están en los pies De un increíble Bailarín ¿Sabes dónde puede estar el bailarín? No tengo ni idea Eh Ok voy a decir Creo que ya lo sé Ah puta No debería haber dicho Creo que ya lo sé Porque no tengo puta idea Eh No tengo la entrada Para poder entrar al bar Ah Miren como me acabo de hackear el juego Wee Préstame tu entrada Mi entrada es mía No te la puedo prestar Entonces tendré Entre Mmm Estoy haciendo ciencia con Egil Ah ya Perfecto No puedo A ver ¿Cómo mierda entro al bar? ¿Cómo mierda entro al puto bar? Si no tengo ¿Qué onda? ¿Y el bar? Ah Está en otra estación Ok Está cerrado Eh A ver Oh Me pregunto qué es El bar Pugueón A ver Quiero No A ver Vamos a entrar El guardia me dijo Que necesitaba una entrada Para entrar Y por acá atrás La bandera No Voy a usar los ítems Me pongo mi ropa Usar ropa de franco en puerta No Si le doy ropa Para chantajearlo Y si le muestro Que soy un exterminador Bueno para matarlo No El texto que lleva Puede traernos problemas Ok Eh Y Acá Oh Había un agujero Detrás de la niña Espléndido Juan Qué conveniente Conchalaloda Entonces ahora Vamos a escabullirnos Directamente al agujerito Vamos gatito Ve dentro Ah ya no puedo ir yo Y recuerda Necesito una entrada Para entrar Así que a lo mejor Puedes quitársela a alguien Pero no quiero robar Solo la tomaremos Prestada gatito La devolveremos Después vale Vale Si Soy el gato Soy el gato Soy el gato Vamos a ver por acá Gato Gato La audiencia Está esperando A la acción Soy el gato Soy el puto Gato Eh Señor Usted quiere Eh Veo una entrada No la puedo coger ahora mismo La están usando Ah Tengo que Eh A ver Qué hago Qué hago Qué hago Qué hago Me pongo Acá No Aquí Esto Esto es una cara En la pared Eh La audiencia Está esperando Y este loco Que hace acá La señora Bicho Es lo más pequeño Que he visto Junto con las polillas Esto acá Eso Eso ahí Y la vela La audiencia Está esperando Señor Cuando Y si cuando Levante la mano Ahí Veo una entrada No la puedo coger ahora mismo La están usando Eh Bueno Era cosa de hablarle Hola Señora Me presta su entrada Por favor Es que la mía Desapareció Oh no No puedo La estoy usando De Pues abajo Ay Mi amiga Limonada Pero por qué Tiene una mesa Para poner el vaso Ah No me gusta El sonido De Ah Que está Contra la mesa Ya veo Y le gusta mucho Esta limonada ¿Verdad? Si Ah Veo porque Es refrescante Ahora Si me permite Que la Música Oh por supuesto Adiós Perra Wegan Y si Ah pero ahora Puedo cambiar de estación ¿O no? Oh Es el bailarín Está bailando Y acá en invierno What? Eh Ok Me equivoqué Estación Perfecto Vamos acá Y ahora estoy en Verano No hay nada Absolutamente nada Esto es sorprendente Un piano automático Eh Hay algo a que le Que puede hacer clic acá Esa casa O sea Esa casa Esa cara Esto es una cara En la pared Eh No parece Eh Puta Me expulsa Eh A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Podría Estar acá Ahí Cambiar de estación No Weón A ver Ahí se está presentando Este personaje Y tiene dos zapatos Supongo que esos zapatos Son los que debo What? Se quedó raja Buena Buena Perfecto Ahora sí Tengo la entrada La tengo Era increíble Gatito Te quedo muchísimo Ahora podemos entrar Ok Vamos Vamos allá Coño Joder verga De la tía Entradísima Mire señor Parece que una entrada Encontré la manera De llegar a mis manos ¿Qué? Déjame ver Esto no puede ser No puede ser Ya deja pasar a alguien Con esta entrada Trae muchos misterios Señorita Pero como sabe Que la entrada Es de otra persona Los símbolos Están bien Ve Pero mire la letra A mano Esto pertenece A alguien mucho mayor Que usted Puedo verlo De acuerdo ¿Hay alguna posibilidad De entrar? Quiero decir ¿Es posible? Cuando tenga su propia Entrada Señorita Será más que bienvenida A ver ¿Qué mierda Hago con esta entrada? Ah Ah Y si la combino Con Esa otra No Ah Y si la Hago con el cuchillo No Ah Los fósforos No Voy a empezar a probar Todo el rato Voy a empezar a probar Todas las cosas Y antes de moverme Porque Me da cosa como empezar a A mover No dibujaré ahí No es mío Ah Me está jueveando ¿Qué? Ok Entrada Fran Macatito Pueden ir a la fiesta Bueno Él Nunca se lo va a creer Nunca se lo va a creer Concha de tu madre Mire señor Cree que esta es mi propia entrada Moya veo Pero la ha dibujado usted misma Sí Pensé que sería lo correcto No fui invitada Así que me invité a mí misma Muy lista señorita Bien Supongo que le ¿Qué? Ok Disfrute del show O sea No sirvió De ni una mierda La entrada Ok Vamos a devolverle La entrada A esta persona Bueno Porque qué pena Lo siento De verdad Lo siento Caleta Aquí está su entrada Señorita Lo siento Pero la cogí La quise devolver Fusilos O Cielo Eres Muy Amable Mucha Gracias Ok Ahí tiene su entrada Perfecto Y ahora No quiero molestarles Ahora Hablemos con todos A ver Si voy a cazar En una pequeña casita Para todos los insectos Hola señor Hola Adiós Adiós What Puedo tomar algo de alcohol Hola Hola Has venido Que bien Está disfrutando del espectáculo Si mucho Pero necesito los zapatos del bailarín Y no sé cómo conseguirlos Entonces ¿Te gusta bailar? Él es muy buen bailarín Nunca le he visto caerse Entonces Él es como el mejor bailarín del mundo Del mundo Yo diría del universo Él siempre sigue el ritmo Ya veo Bueno gracias Tengo que irme Adiós Ok Parece que acá no hay nada Señora bebiendo limonada Ella solita Nunca había visto una polilla tan enorme A ver Cambiamos de estación Puta Verdad que invierno Ya Ok Perdón Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Ahora sí A ver acá ¿Me puedo poner la máscara? Una máscara de balocas Parece muy antigua ¿Y esta wea qué es? Ok Parece ser un puzzle Oh esto es un termómetro Bueno un metrómetro Metrónomo se llama Eh ¿Y eso? ¿Qué hace? Es como para subirle el tempo A la cosa A ver Cambiará Si es que lo ¿Y esto que está haciendo ahí? Oh el piano automático Tiene una puerta ahí abajo Siento curiosidad Eh A ver No entiendo A lo mejor A ver Veamos 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 ¿Qué pasa? Si Ahí está Rápido Más lento Y ahí está A máxima velocidad Entonces A ver Espérate Si lo dejo a máxima velocidad Y lo toco Ok Perfecto Y ahora Vamos para acá ¿Qué? Oh estoy Muy confundido Eh No quiero sumar soberbio Pero creo que soy un genio Creo que soy súper dotado ¿Qué mierda me pasa? ¿Por qué estoy tan bueno? La otra parte la hice como la mierda Y esta la estoy haciendo Pero así Bueno Flawless victory Bueno Démosle los zapatitos Parece que vamos a poder recolectar todo En esta sola parte Bueno Te apuesto que la pluma Me va a demorar infinito Bueno Eh Señor, señor Tengo los zapatos Son muy bonitos Mire Wow Luchiste Tienes un mecanismo extraordinario Dentro de tu cabeza Gracias señor Ahora resolvamos el último Y podré volver a casa Ok Perfecto Un carayacabruca Lo último Aire Reconozco esta pluma Pertenece a palontras Sí Le vi muy herido Mmm Seguro que está bien Posee el agua rosa Todo lo La que todo lo cura Sí Eso es cierto Bueno ¿Qué hacemos con la pluma? Ejeje Ve a visitar al muñeco mecánico del Balocas Mi varita está allí Tengo que terminar mi ciencia con el Gil Creo que tengo la respuesta Recuperaré su varita Ok Vamos entonces Al muñeco Balocas Esto debería ser en verano Creo O en cualquier estación O no Y tiene ahora una varita En la mano Mmm A ver Entonces esto es un puzzle Y esto A ver Y eso Esto Acá A ver No entiendo Espérate 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 ¿Cómo? Mmm A ver ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer Wean? Espérate ¿Cambio de mano? ¿No? Ah Las puedo cambiar de mano ¿Eso era todo? Wean Soy súper dotado Qué mierda Wean Wean ¿Debería ser un test De coeficiente intelectual O en realidad Me estoy creyendo demasiado La zorra Por un juego Que realmente No lo vale Wean Es que Es que loco Mira como Mira Wean Aquí está su varita Señor hechicero Oh Magnífico Espléndido Lo conseguiste Me vas a acordar Al hechicero De Banjo Kazooie Wean ¿De verdad? ¿Pero dónde están las piedras? ¿Me las presta? No puedo darte las piedras Estas piedras son muy muy especiales Lo que puedo hacer Es colocarlas En la cerradura De la puerta Pero tú Tú eres la única Que puede girar la llave Y abrir la puerta Pero por qué yo Por qué yo Porque obviamente Todo esto está pasando En mi mente ¿No? Que yo creo El rey me dijo Que me enseñaría Donde está la puerta Ah Entonces tendríamos Que ir a hablar Con él ¿No crees? Mmm Espera Supongo que no puedes Volver a casa Pareciendo un árbol Casi lo olvido Si tienes razón Puedo devolverme Mi forma humana Sí, sí puedo Esto es excitante ¿Qué? Llevaba cientos de años Sin hacer esto Hagamos una humana Vale Dame tu ropa Tengo que leerla Ok Ahí tienes mi ropa Déjame leer esto Bueno Yo refiero Haremos una humana Bueno La voy a pervertir Oh Esto es excitante Bueno Está muy mal traducido Esto Suena muy Muy feo Y ese que la fui yo Che que ven Esto lo entenderán Bueno Bien Ahora Ponte en el centro De la estrella De Interta Sí Voy a ser humana De nuevo Y pienso en tu cuerpo Tu cabeza Tu pierna Y tu otra pierna Y tu brazo Y los dos brazos Y ahora concéntrate No Pequeña Francisca Elementos escogidos Al azar Encontrar el camino A vuestra verdadera esencia Conviértete en Fran La humana Ahora Sí Soy Fran Hermano Que asco Ah ya Pero Ok Solo me desmayé Eso fue Por un segundo Ah Está bien ¿Qué ha pasado? Ya está Oh wow Señor Muchísimas gracias Realmente es un gran hechicero Sí Ese es mi nombre Un gran hechicero De vida Mi grandeza Creo que ahora Tenemos que ir con el rey Para que me muestre Todo Ok Vamos donde el rey Tranquilamente Cambiamos a verano Vamos para acá Vamos para acá Verano quiero Eso Vamos Donde el rey A que volvamos a casa A volver a casa Debería estar el rey acá Todo está bien Tiene un gatito Me siento como en el cielo ¿Quién eres tú? Deja en paz al señor Medianoche ¿Está tu cabeza jugando Contigo otra vez? ¿No te ves a ti misma En el espejo? Como antes Cuando no me veía a mí misma En la casa de las gemelas No soy tú No lo soy Deja de man Deja marchar al señor Medianoche ahora Matamos a los traidores Porque eso es lo que es Fran No lo ves ¿Por qué traidor? Igual que tu papá Y tu mamá Los cuales prometieron Cuidarte bien Despierta Fran Estás rodeada De traidores Déjame en paz Deja en paz A mis amigos Soy todo lo que tienes Fran Soy yo la que siempre Está a tu lado Y ahora vamos a deshacernos De este traidor ¿Eh? ¿Qué dices? Seamos felices Seamos muy muy felices Juntas No ¿Qué mierda? Vete, vete No fui yo Bueno Dejas dame a mis papás De verdad Fran ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Estoy loca señor Estoy completamente loca Los médicos tenían razón Pero Tú no estás loca Lamento mucho Que tengas que sentirte así Ahora deberías ser feliz Encontraste las piedras Y volviste a ser humana Eso es genial De hecho Querida Déjame limpiarte Ah no Es el gato Perdona Querida Déjame limpiarte Esas lágrimas No quiero lastimarte Querido Y siento como si Fuese a hacerlo En cualquier momento No lo harás Lo sé Porque me quieres Sí gatito Te quiero muchísimo Fran Recuerda lo que dije Si amas Estás viva Y eso es lo único Que importa Siempre encontrarás El poder Para luchar Con esos Monstros De tu interior Algo pasó Es como que Fran está Creo yo Yendo en una especie Como de búsqueda Para Como Reconocer Algo que hizo No sé No sé específicamente Si mató A sus papás No sé específicamente Qué hizo Pero me da la sensación De que está como Luchando con Con algo Que tiene reprimido Fran ¿Estás segura De que quieres volver? Estoy segura señor De acuerdo Allá vamos La humana debe partir Abre la puerta secreta Hacia su realidad Deja que la humana Vuelva a casa Ok Ahí está la puerta Perfecto Oh wow Nos vamos a casa Gatito Jojojo El rey chat Buenos días para ti He traído las piedras Así que esta maravillosa Criatura puede irse a casa Gracias señor Estoy muy nerviosa Va a ser extraño Alejarme de todos vosotros Entonces no te vayas Puedo hacer un sitio Para que te quedes Un sitio mágico Hechicero Ella tiene que partir Recibió un mensaje De uno de los malocas Y ella no está preparada Oh ya veo Entendí algo weón Entendí algo Denme un segundo Voy a Voy a Voy a buscar en mi celular Voy a Denme un segundo Me van a entender al tiro Denme un segundo Etapas Del duelo Mira Las cinco etapas del duelo Weón Estoy segurísimo Espérate Vamos hechicero Coloca las piedras No hay tiempo que perder Pero preparada Para que Ya sabes Lo que los malocas Te dijeron Sobre enfrentarte A tu verdad Ah si Creo que lo recuerdo Bueno Debería Si Adelante señor hechicero Piedras mágicas Crean la cerradura Que solo la humana Puede abrir Esperen Yo no les quiero Mostrar el tiro Porque necesito Ver el libro primero Para que comprendamos Un poco Que es la huella Que estoy pensando Bueno Ahora es el momento De que Franja la llave Tú eres la única Que puede abrir Esto ahora Oh wow Vale Veamos Ya espérate Quiero quedar acá Miren Examinemos esto Si vemos acá Nos damos cuenta Que son ¿Cuántas realidades? Parece que son Cinco realidades Y terza En la dos Cierto La humana Era la primera Y acá dice Las etapas Del duelo Como que cuando Dijo eso De las cinco Se me vino a la mente Yo por favor No me spoileen Igual no voy a leer Los comentarios de esto Pero Porque no creo Que me spoileen Pero mira Las cinco etapas Del duelo Son Negación Ira Negociación Depresión Y aceptación Entonces Me da la La impresión De que los Balocas Puede que sea Como una de estas Entes Que me van a hacer Saber cuál es Mi realidad Real Real Entonces están Los Balocas Están los SenerCD Los Mabuka Y después viene Creo que la última No me la dicen Pero Eso Me da Me da la sensación ¿Qué hago acá? Ok Esto es un puzzle Esto es un puzzle No entiendo Qué mierda Hice Pero Pero bueno Ah ya Tengo que hacer La estrella Eso Ahí está Oye Ese sonido Era el mismo sonido De De Juego Zelda Cuando agarráis Una piedra Y afilo No importa Vuelve a victoria Otra vez Lo hiciste Frank Ya puedes Volver a casa Estoy tan excitada Oh Excitado Ojalá pudiera Dejaros algo Para que podáis recordarme Nunca te olvidaremos O sea Eres Una criatura Muy especial Oh Casi lo olvido Palontras Me dio esto Para ti ¿Y esto qué mierda Es? Perfecto Vamos Le di mi tirita A una niña En el hospital Pero de todas formas Se lo diré Y no te preocupes Palontras Ya está mejor Oh Antes de irte Debes saberlo Antes que vuelvas A tu realidad Irás a través De los bosques secretos Los bosques Son como un pasadillo Invisible Que hay entre nuestras Realidades Y puedes encontrarte Con criaturas Terribles Que querrán comerte Pero simplemente Corre Porque son muy lentas Y me decís eso ahora Oh Da mucho miedo No te preocupes Lo harás bien Ya No me importa Ya Me aburrí un poco De leer Ok Vamos Ok Minijuego Ah ya Esto es un minijuego Entonces A ver Hay que saltar ahí Perfecto Ay que bonito juego Salta Mierda Me caí Ya no importa Vamos a ganar Vamos a ganar Bueno Si me pude pasar A Iwana Bide Guy ¿Cómo no voy a poder pasarme Este minijuego De Fran Bow Solta de los monstruos Parece una bruja Esa cosa Solta Solta Entonces eso Yo creo que Tiene algo que ver Con las etapas Como del duelo Como que Fran Está aceptando La muerte de sus padres Casi me caigo Pero de alguna manera Extraña No lo quiere aceptar A lo mejor Es su propia mente La que la tiene metido Como en esa En ese limbo extraño Y por eso está Tal vez todo esto Es un sueño O tal vez todo esto Es un efecto De los medicamentos Sumados al sueño Pero no lo sé Espero Espero entrarme más adelante Ok Gané Si Adiós Capítulo 4 Parte 1 Mi amigo Imaginario Chicos Vamos a dejar Este video hasta acá Espero que lo hayan disfrutado Lo pasé bien en esta parte Debo admitir que lo pasé Mucho mejor que la parte anterior Que estaba mucho más perdido Que ahora Así que eso Nos vemos En un próximo video Chicos Vamos a terminar De ver esto de acá Descubramos donde estamos Veamos que es eso Ok Desaparece Estamos al otro lado El puente Ah Si ya El puente Perfecto Entonces ahora Mis pastillas Ok Perfecto Ya chicos Vamos a dejar esto de acá Espero que les haya gustado mucho Nos vemos en el próximo video Recuerden suscribirse Les voy a dejar aquí Una pequeña encuesta Con una pregunta Random Espero que la respondan Comenten aquí Si creen que soy un maldito Superdotado Solamente un enfermo Con delirios de grandeza Y nos vemos en un próximo video Lenguetazo para ustedes Uuuu Ah